Hola, hola. Hola, sí. Hola, sí. Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Se irán con ella mi sangre, mi sombra espesa de grillo Cantaré en el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añoré mi muerte, cosas sencillas mi casa Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo, o matiar un día llovido Oír en el patio anciano el coyullal de changuitos Y esos vinos, guitarreros, en un remanso de amigo Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra Sembrame mi pago y luego tápame con chacarera Para que mi alma se lleve el corazón y mi tierra Voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas sin nidos Hoy mi mesa, mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa, de mi amada flor la vida Dice que me anda buscando ojalá, si un día me pilla Y ayer machahui cantando pa' que se muera de envidia Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra Sembrame mi pago y luego tápame con chacarera Para que mi alma se lleve el corazón y mi tierra Antiguo bebedón de trago amargo Antiguo bebedón de trago amargo Perdí a poco a tus licores Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus sabores Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus sabores A mí que era un fantasma de la noche Me sorprendió la luz de la alborada Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Yo te sentí crecer entre mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñé a llorar con mis tristezas Enseñame a reír con tu alegría Yo te enseñé a llorar con mis tristezas Enseñame a reír con tu alegría Con el rojo poema de tus labios Y en un tono menor de mi guitarra Hagamos la canción que nos reclaman Los que amamos están en cuerpo y alma Hagamos la canción que nos reclaman Los que amamos están en cuerpo y alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Fue la propuesta del participante 47 señores del jurado en el rubro solista vocal quien llegó representando a sede Carlos Paz Córdoba Matías Flores